Un amor se siente y pie se va Dos amores difícil de andar Tres amores ya no pueden respirar Dile que hacer, iluminame Tres amores ya no pueden respirar No lo puede sentir, ¿por qué lo siento así? Irmina en sus ojos fin, ¿por qué puedo sentir? Dímelo only Dífalos 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 M Nada, no, no', no' ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!